Hoy es un día de enorme alegría para todos los socios y los hinchas de River. Realmente es para mí un honor, una gran satisfacción, poder decirle a Marcelo Gallardo, bienvenido a casa. Me siento muy convencido, me siento con muchas ganas, muy ilusionado sobre todas las cosas de poder ya hacerme cargo de una de las cosas más lindas que le puede pasar como entrenador, estar en esta institución. Yo creo que se dan las posibilidades como para seguir fortaleciendo eso que se viene de lograr y profundizar con mayor detenimiento y encarar las cosas de una muy buena manera. Soy un entrenador que siempre se ha caracterizado, un jugador que siempre se ha caracterizado por ver el arco de enfrente como primer objetivo. O sea que no variará mi forma de pensar, un equipo que ataque defendiéndose bien como corresponde, pero con una cultura futbolística en la cual los hinchas de River se sientan reconocidos. Los que me acompañan son Matías Bicay, Hernán Buján, César Cinelli, Pablo Dolce en la preparación física y la doctora Sandra Ríos, que se va... Perdón, Sandra Rosy, perdón, Sandrita. Así que esos van a ser los que me van a acompañar en este proceso. Bueno, sí, estuvimos hablando un poquito sobre las situaciones actuales del equipo, sobre todo ante la posibilidad de los jugadores que vienen, no solamente el caso de David, sino son 17 jugadores que van a volver. Y bueno, hay que trabajar sobre eso. Todavía no hemos hablado, porque justamente hay muchísimas cosas que hablar en estos días. Por suerte tenemos algo de tiempo, o sea que eso se irá viviendo como los posibles retornos, también hay que evaluar las posibles salidas, y en base a eso iremos trabajando en conjunto. El equipo no se puede conformar con lo que ha logrado, sino con la posibilidad de que existen, de que van a existir competencias en lo inmediato, y a corto y a mediano plazo. River va a volver a recuperar un poco parte de su historia, de volver a jugar la Copa Libertadores también. Y eso creo que a todos los hinchas de River nos llena de ilusión y nos genera una expectativa mucho mayor.